Registrada la emergencia al Centro Zonal EQ911 Machala a las 12 y 7 de este martes 4 de septiembre sobre un incendio forestal en el sector El Jardín del Cantón Portobelo, se coordinó el despliegue de 40 bomberos de respuesta a incendios forestales de los cuerpos de bomberos de Portobelo, Piñas y Zaruma para realizar labores de control y sofocación del fuego en el lugar. Johan Coronel nos cuenta el procedimiento que ellos toman al recibir estas alertas. El momento que nosotros receptamos una llamada tratamos de verificar si es que podemos tener un alcance visual con nuestras cámaras de videovigilancia para dimensionar el tamaño. Inmediatamente también simultáneamente se coordina con el cuerpo de bomberos con consola aquí en sitio y ellos coordinan con cuerpo de bomberos en cada uno de los cantones. Recordemos que el COI en su artículo 246 sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años a quien provoque directa o indirectamente incendios forestales. Además, si el incendio provocó la muerte de una persona, la sanción aumenta de 13 a 16 años de prisión. Estamos de igual manera con la campaña que tiene la Secretaría de Gestión de Riesgos, el plan fuego precisamente para poder disminuir este tipo de incidentes, pero necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Es una parte fundamental para poder nosotros coordinar en este caso que estos incendios no se salgan de control y poder liquidarlos de manera inmediata. En las últimas horas que fueron suscitados estos incendios forestales se perdió el total de 150 hectáreas, dañando a la flora y fauna como plantaciones y cultivos animales silvestres en peligro de extinción. Por eso se le recomienda a visitantes que se encuentren en este tipo de sitios a evitar lanzar material inframable que con el intenso sol y los fuertes vientos hacen que estos ocasionen incendios. O si conocen de personas que lo provocan, denunciar llamando 9-1-1.